Mi nombre es Alejandra Solórzano, soy poeta costarricense y guatemalteca. Quiero enviar un saludo al Frente Internacional de Escritoras y Escritores por la Libertad y Voces del Viento en este esfuerzo de reunir a voces de más de 40 países en homenaje a Federico García Lorca, ícono de insurgencia cultural y también en homenaje a todas y todos los poetas desaparecidos durante la guerra en nuestra región. Voy a compartir un poema de Alaide Fopa, guatemalteca, que fue desaparecida en diciembre de 1980 durante el gobierno de Romeo Lucas García. Dicen que es del tamaño de mi puño cerrado, pequeño entonces, pero basta para poner en marcha todo esto. Es un obrero que trabaja bien aunque anhele el descanso y es un prisionero que espera vagamente escaparse. El corazón. Alaide Fopa. Alaide Fopa.